¡Aplausos! 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 La vuestra memoria la vuestra historia Os floteo en la puerta La Ciudad de Terrassa ha pasado por muchos momentos muy difíciles, muy difíciles. Es la primera semana que nos vemos en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy. En la primera semana que nos vemos en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy, que aguantan muchos meses para ganar a la fecha mejor. Y que aparecen en esta ciudad de fiesta. ¡Finclavos! ¡Finclavos! En esta cultura, en las nuestras organizaciones, tenemos que eliminar. Podemos estar de acuerdo con esta actitud, para que tenemos eliminar. Esteu ten cosas que van a encontrar los demás. De la última manera, y de todos los demás tienen cosas. Deixeu de comenzar la fecha mayor, que es la fecha mayor en todas las ciudades de la ciudad. ¡Finclavos! 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 Quiero saber desde hace mucho tiempo, que la mutua y el hospital, que estén en las condiciones que hoy están. ¿Qué queréis seguir gobernando, siendo cómplices de la derecha? ¡Vergüenza me da haberos votado!